Al menos dos muertos y seis heridos en un ataque lanzado por el ejército israelí contra la franja de Gaza. El objetivo del ataque, que se produce tras la muerte de un civil israelí, eran campamentos de Hamas. El diario Jerusalén Post añade que el ejército de Israel también utilizó tanques e infantería para atacar seis diferentes lugares en Gaza. Según Reuters, la aviación israelí atacó dos campamentos de Hamas en Gaza. Los aviones israelíes atacaron un centro de entrenamiento de Hamas en la ciudad de Han Yunis. Dos ataques más se produjeron al este de la ciudad de Gaza y otro en el centro del enclave palestino. Los representantes del ejército israelí explican que el ataque ha sido indispensable. La valla de seguridad es de suma importancia para proteger a los civiles del Estado de Israel y evitar que los terroristas alcancen nuestros pueblos y comunidades. El ejército continuará operando en contra de aquellos que utilicen Gaza como un refugio seguro para el terrorismo contra nuestros civiles. Israel considera la organización terrorista más responsable de todos los actos terroristas procedentes de la franja de Gaza, dijo el teniente coronel Peter Lerner, portavoz del ejército israelí, citado en la página web de la institución. El gobierno de Gaza ha sido evacuado de su sede por los ataques aéreos israelíes. Según el diario israelí Edyot Aronot, un adulto y una niña murieron como consecuencia de los ataques israelíes y seis personas resultaron heridas. El ataque israelí se produjo después de que el martes un francotirador de Gaza matara a un civil israelí en la frontera oriental. El israelí fallecido realizaba funciones de mantenimiento en la verja electrónica que separa ambos territorios. Recibió un disparo en el pecho e ingresó en estado grave en un hospital de la ciudad de Beersheba, donde falleció horas después. El hombre se convirtió en el primer israelí muerto en la frontera de Gaza en más de un año. Se trata de un gravísimo incidente y no vamos a ignorarlo, dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de visita en la ciudad meridional de Esderot, a un kilómetro de la frontera con Gaza. Según el diario Al-Quds, ante la amenaza israelí, Amas ordenó a todas sus fuerzas de seguridad evacuar sus sedes por temor de un ataque aéreo. Antes de realizar el ataque, el ejército israelí había advertido a los agricultores israelíes que se alejan de las zonas agrícolas cerca del área donde se produjo el tiroteo, entre el Kibbutz Nalof y Tfarafa, informa el medio israelí Arutz Sheba.